En esta parcela nosotros vamos a seleccionar plantas individuales, ya que teniendo en cuenta otra vez el embudo, de acá vamos a desechar 100.000 plantas, en cuenta de ese esquema, comenzando por 1.000 cruzamientos para llegar a 10 variedades comerciales. Y de parcela de este tipo, como les dije, vamos a seleccionar las plantas que querramos llevar al siguiente estado de evaluación preliminar de líneas. Acá vamos a separar las plantas por madurez, para poder ubicarla después en los ensayos por madurez correspondiente, los elementos son mezcadas. Y también vamos a seleccionar plantas por resistencia a enfermedades. Entonces, hagamos de cuenta que el crecimiento que hicimos, que era una variedad resistente a cancro y sensible a patóscora, por otra variedad que era sensible a cancro y resistente a patóscora. Entonces, queremos de acá seleccionar plantas que sean resistentes a los ensayos. Para eso vamos a usar marcadores moleculares. Y para poder hacer el análisis de marcadores moleculares, tenemos que extraer nuestras hojas. Y a la hora, la candidata, para ayudarnos hoy con esto. Laura tiene mucha experiencia porque trabaja en nuestro equipo de soja, junto con los otros chicos que están ahí más escondidos. Y sacan un montón de este tipo de muestras por año. Se toman muestras de cuatro discos de hojas por planta. Esa muestra se coloca en una caja que se tiene coordenadas. Y con una batalla naval, donde cada hacienda está ligada a cada planta. En las plantas, todas estas plantas acá no están etiquetadas por las palomotras. Pero en un trabajo rural, cada planta tiene que tener una etiqueta que se asocia a ese tipo. En la caja, una vez que mostramos todas las plantas, la colocamos en un biotilizador, en una especie de pisa. De vecina de la muestra.